Hola, me da mucho gusto saludarte. Déjame decirte que estoy con sentimientos encontrados, lleno de emoción, de entusiasmo, de curiosidad, pero también de temor, de incertidumbre, miedo, pánico, terror. Es un gran tema la inteligencia artificial. O sea, no solo es ChatGPT, sino todo lo que hay en cuestiones de herramientas. Estoy en el Festival de Cine Guanajuato, en el Festival Internacional Cine Guanajuato, y es un festival en donde siempre han roto y tratado de ver nuevos esquemas y de poner sobre todo en las mesas las conversaciones de lo que puede haber en el futuro, no solamente para el cine, sino realmente para lo que es la parte social. El cine es la base, pero de ahí se abre para todos. Llevamos dos días en el festival, en una reunión llamada Sinergia, Sinergia de Inteligencia Artificial, Sinergia, se sentaron a la mesa una cantidad impresionante de jóvenes, de personas, de cineastas, de todo para platicar el papel de la inteligencia artificial. El esquema de, durante todo, otra de las líneas que empezaron a decir y que fue muy común es nosotros le enseñamos. Y eso puede pasar, y eso puede ocurrir, pero se queda en la mesa de debate como ok, nosotros le enseñamos a una computadora, a una herramienta, vamos a llamarla esta herramienta, y nosotros le enseñamos y le decimos, y entre mejor usemos el lenguaje, mejor cosas puede hacer. Y entonces, todo sigue dependiendo de la parte humana. Hasta ahorita, toda la producción del festival, del GIF, los videos que están viendo, están armados con inteligencia artificial. Se mencionó, sin lugar a dudas, que el talento que más se está buscando es el de los jóvenes de 15, 16 y 17 años. Y que afuera, la competencia, no es solamente quien maneja la herramienta, eso ya no es el tema. El chiste es, quien no solamente conoce la herramienta y la maneja, sino quien la evoluciona. Es el salvaje oeste para la generación de 15 a 18 años. Imagínense eso. Hablaron mucho sobre la descentralización y la democratización de la herramienta, que es mucho también de lo que se ha hablado en el cine. Incluso, se comentó por ahí, lo dijo Abraham Maldonado, que es uno de los embajadores también de Char G.P.T., decía que va a llegar un momento en donde si no te gusta el final de Game of Thrones, lo vas a hacer. De que si no te gusta el final de tal serie, lo vas a hacer. De que si quieres realmente hacer una película, la vas a hacer. E incluso ponía un ejemplo así, de que te puedes espantar, en el sentido de decir, pues yo soy fan de Denzel Washington, pero me gusta el Denzel Washington de cuando era joven. Entonces voy a tomar a un Denzel Washington, voy a armar mi película de acción y voy a poner a Denzel Washington. ¿Cómo es posible? Obviamente se armaron los debates, se armaron los guamazos, ¿no? Imagínense nada más. Entonces digo, ¿y por qué? Porque salen las maravillosas preguntas que no se pudieron contestar bien a bien. ¿Quién paga eso? ¿Qué derechos tienes con todo eso? O sea, salió un temazo en el sentido de que Bruce Willis ya vendió su rostro, vendió su imagen a la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Se lo vendió a quién se lo vendió? ¿Quién se lo está pagando? Si yo agarro y hago una película con el rostro de Bruce Willis, voy a me van a cobrar regalías, me van a meter a la cárcel. Si mi hijo quiere hacer el final de Game of Thrones como él quiera, no se va a meter en ningún problema. Por ejemplo, Natasha Ibarra, extraordinaria, soy muy fan de Natasha Ibarra, como guionista, platicó también de la parte de la inteligencia artificial dentro de lo que puede ser el esquema de la huelga de los escritores, que es una rayita del tigre. O sea, hay problemas mucho más grandes en Hollywood que la inteligencia artificial y sobre todo para los escritores. Hay mucho más, muchísimo, muchísimo más. Entonces, pero se puso a platicar de lo que puede ser la herramienta y de lo que podría ayudar esa herramienta a los escritores cinematográficos en muchísimos sentidos. Por ejemplo, en la investigación, en la provocación de ideas. Tengo esta idea y que te desarrolle una idea y que de ahí puedas desarrollar lo que puede ser también la parte de los guiones. Como guionista, por ejemplo, dijo que le ayudaba muchísimo. Te podía echar una mano en la parte de crear pitchings, en las traducciones, que hay traducciones muy padres, que tiene la parte de edición de textos y sobre todo el ordenamiento de la lluvia de ideas. O sea, yo tengo que dar, vamos a poner este ejemplo, yo que doy clases de cine y quiero hacer una clase sobre Pulp Fiction. Entonces, yo no se me ocurre por dónde ir, por dónde le voy a agarrar la onda. Y entonces yo como maestro puedo agarrar y pedir a la inteligencia artificial, ármame cinco puntos importantes sobre Pulp Fiction y que me dé cinco puntos importantes. Y eso detona la creatividad, obviamente, o me detona a mí la creatividad o me da una idea o me ayuda para darme un rumbo y yo hace la otra parte del trabajo. ¿Por qué? Porque eso sí se dijo durante estos dos días. Nosotros como humanidad o como seres humanos tenemos la intuición, tenemos la imaginación, tenemos el talento, tenemos la creatividad. Y eso todavía la parte de la inteligencia artificial no la tiene, no la maneja. ¿Ok? Digo, la intención a final de cuentas que es el feeling es lo que falta y lo que todavía no se le enseña. Incluso la capacidad de cometer los mismos errores. Hubo una frase buenísima que decía, ahora va a resultar que un texto con faltas de ortografía se va a ver como una herramienta, como un trabajo, perdón, verdaderamente artesanal. Imagínense nada más ustedes. Bueno, Ana Paula, perdón, Torres, que fue directora de Tecnologías Digitales, platiqueba sobre todo la parte de la propiedad intelectual. ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué es tuyo y qué no es tuyo? ¿Qué haces y qué no haces? ¿Ok? Y resultó algo también dramático, subió a la mesa como debate y resulta que puedes empezar a manejar o se tendría que empezar a manejar que la propiedad intelectual va a ser híbrida. O sea, y que sea de Silvestre López Portillo más una inteligencia artificial. Este texto tiene una propiedad intelectual de Silvestre más de alguien más, o sea, de una inteligencia artificial. Obviamente la inteligencia artificial cobrará, no va a cobrar. ¿A quién le vas a pagar esa parte? Cuando estamos hablando de la parte híbrida y de la parte de la inteligencia artificial sale el otro tema, que es la ética. Ahora sí, ¿quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Y quién no lo escribió? ¿Por qué no lo escribió? Y entonces también se armó el debate sobre la parte de la ética. Se dice que la inteligencia artificial está al servicio de la humanidad o de nosotros y no es así. No está a nuestro servicio. Incluso yo creo que una de las ideas que se nos graban más en la casa es de que decían, ok, tú puedes pagar, por ejemplo, una suscripción de 40 dólares, 39 dólares por ChatGPT. Ok, pagaste. Y tú crees que lo que haces en ChatGPT ya tú eres dueño porque pagaste. Pero sin embargo, lo que nosotros le estamos metiendo y alimentando a la computadora, lo que es la inteligencia artificial, lo estamos haciendo de una manera gratuita. Incluso estamos trabajando para la inteligencia artificial. Y aparte le estamos pagando 39 dólares. ¿Por qué? Porque la estamos alimentando de ideas, de conceptos, de definiciones, de todo lo que se nos puede estar ocurriendo. Imagínense. Entonces, bueno, luego la sustitución. Hablaron de la sustitución de la inteligencia artificial en la parte de los actores. Otro mega tema de madrazos. Ok, se armó y se comentó a final de cuentas que ya se hacía y ya se venían dando. Y vimos ejercicios obviamente desde Forrest Gump, desde el caso de Benjamin Button, el de Paul Walker, que se armó bastante, bastante interesante. El impacto de la inteligencia artificial en el cine y en el arte es brutal. O sea, armaron de verdad y enseñaron comerciales de Coca-Cola, por ejemplo, comerciales en la publicidad. Hicieron toda una serie de producciones, incluso reviviendo personas muertas. Vimos un video de Morgan Freeman, en donde otra vez se volvió a destapar. Bueno, ¿quién hizo ese video de Morgan Freeman le pagó los derechos a Morgan Freeman? O si haces una película con Morgan Freeman, ¿realmente a quién le vas a pagar? ¿Cómo diablos va a estar este asunto? Ok, ¿dónde está la problemática? Y también es otra de los asuntos del texto al video. Se habló mucho del texto al video. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando todo lo que estás haciendo en texto? Lo tienes que hacer primero en texto y luego en video. Y luego también en la combinación de herramientas. Yo le puedo pedir a ChatGPT, vuelvo con mi ejemplo, hazme una clase sobre Pulp Fiction. Pero tienes que usar también otra herramienta de inteligencia artificial para decir, dame los ejemplos, dame los videos, recórtame las cosas y te puede llegar a editar y hacer todo. Lo que viene, lo que viene, lo que está, lo que ya sabemos. Tengo 51 años y me siento en las cavernas, en las cavernas. Está creciendo más rápido la herramienta que todo el marco legal y todos los contextos legales. A mí me resuena muchísimo que se mencionó varias ocasiones la palabra caos. Estamos en un momento de caos, en donde no hay una regularización totalmente clara. Es un asunto que llega hasta las patentes. Es brutal esta pasada. Brutal, interesantísimo, fascinante, de miedo, pero también es emocionante, lleno de emoción. Sin lugar a dudas. Da miedo, pero es emocionante. Está cañón. Y eso se vivió en un festival de cine. Estas son las charlas que tiene un festival de cine como es este festival de Guanajuato. Aquí está empezando un debate y una serie de conversaciones que ahorita, digo, ya llevamos 10 minutos más o menos platicándonos, pero estos fueron dos días de conversaciones y debates que se van a quedar grabados, de verdad, y que se nos quedaron grabados a los que estuvimos aquí. Y espero que a ustedes se les abra la curiosidad de meterse en todo este maravilloso alboroto.